Sí, así es. Nosotros en la última reunión habíamos dejado el compromiso de que hoy íbamos a hacer una propuesta salarial, que de hecho hicimos. En primer medida lo que hicimos fue hacer un análisis que nosotros siempre hacemos de la asociación económica del país y de la provincia, sobre todo de la complejidad que estamos atravesando, no solamente en la imprevisibilidad de los indicadores inflacionarios que todos los meses nos sorprenden, sino que también que las variables económicas de la provincia dependen del contexto económico, por eso tenemos que ser muy cautos en nuestros ofrecimientos. Siempre dejamos en claro que el principal objetivo del gobierno es seguir garantizando el pago de salarios en tiempo y forma, que es lo que hemos hecho desde el 2012 en adelante. Y por eso nuestra propuesta es una propuesta con la cual podemos estar tranquilos y seguros que vamos a poder seguir pagando en tiempo y forma. La propuesta consiste en llevar a un 50% de aumento de los trabajadores de Estado al mes de septiembre, estamos hablando de las categorías más bajas, un aumento que implica una suma fija de 5.000 pesos en el mes de agosto y una suma fija de 6.000 pesos en el mes de septiembre. Bueno, luego de la propuesta escuchamos a los gremios, plantearon unas inquietudes puntuales, sobre todo en función del primer semestre y los últimos indicadores de inflación, por eso decidimos pasar a un cuarto intermedio para el día martes a las 10.30 de la mañana, donde vamos a tener una nueva propuesta superadora de la que hicimos en el día de hoy y teniendo en cuenta lo que pasó en el primer semestre y superadora de la que trajimos hoy en el tercer trimestre del año. Es importante que en este contexto en el que describió usted, Ministro, la provincia siga teniendo las puertas abiertas y siga escuchando a los sindicatos. Sí, el diálogo creo que es la principal premisa que nosotros dejamos en cada una de estas reuniones. El diálogo y la solución de los temas y los conflictos tras el consenso es el camino a seguir, por eso hablamos de revisiones trimestrales, donde en este contexto sabemos que tenemos que juntarnos constantemente para analizar la situación económica de la provincia y del país. Y por otro lado, siempre tener en cuenta que trabajamos para que los trabajadores del Estado puedan acompañar el proceso inflacionario y no pierdan poder adquisitivo siempre que la provincia pueda acompañar eso con su recaudación y con sus ingresos. Y ese es el desafío que tenemos por delante, por eso estamos siendo muy cautos en la propuesta que acompañe la inflación, que acompañe la recaudación, que acompañe el poder adquisitivo de los trabajadores, siempre buscando seguir pagando en tiempo y forma las obligaciones del Estado, que en este caso las principales y las más importantes son los áreas de los trabajadores.